Oye, me hace un brujo con tu mirada Nunca me vayas a olvidar Siento dentro de mi este sentimiento Que es grande y profundo me quema por dentro Yo se que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente tú siempre estás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Porque tú ya muy pronto partirás Siento esperando que pase el tiempo Añorando ese día esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos te acordarás De que en mi mente siempre tú estarás Y como un niño vas a llorar Siempre reposarás en mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal De que cada distancia y en mi mundo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Contigo estarás Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente tú siempre estás Y que por siempre para mí serás Mar, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma El perro de amor es el que tú ha dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Tengo que aprovechar este momento porque Muy pronto partirás y debo esperar que pase un tiempo El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Desesperando que vamos a ir contigo que la soledad me matará Yo estaré esperando todo tu cariño vuelve que te necesito ya El brujo de amor es el que tú has dejado en mí De que en mi mente siempre estarás y que por siempre mío serás hasta la eternidad El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Sin ti mi vida no tiene sentido Regresa pronto mis marazos cariño El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Contigo aprendí lo que es el amor Reclamo de tu cuerpo esa pasión El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Sin ti mi vida no tiene sentido Regresa pronto a mis marazos cariño Oh, 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 oh